Un hombre fue sentenciado a 56 años de cadena perpetua por asesinar a tres personas en el condado Salt Lake. Casi 10 años después de los hechos, el sujeto identificado como Richard Christopher fue sentenciado por un juez de la Corte del Tercer Distrito tras ser declarado culpable de ocho cargos de delitos graves relacionados con la desaparición y muerte de Danny Gallegos, Brandon Emerson y Levi Collins en noviembre del 2014. Las autoridades catalogaron los hechos como depredadores, violentos e inconcebibles.